La filial privada de Pemex, PMI, Infraestructura en Desarrollo SADCB, entregó contratos sin licitación a Baker Hughes, la empresa involucrada en el caso de la Casa Gris, donde el hijo del presidente Andrés Manuel, José Ramón López Beltrán, se vio involucrado por vivir en una mansión en Houston, Texas. De acuerdo a la información, la filial de Pemex, que actualmente construye la refinería en Dos Bocas, le otorgó dos contratos en 2020 a Baker Hughes, los cuales suman 5.098 millones de pesos, donde de acuerdo con la información dada a conocer, uno de esos contratos sería por invitación restringida a proveedores preseleccionados y otro sería de la nueva figura de proceso de selección de proveedor. Además, Baker Hughes, en consorcio con la empresa italiana Nuovo Pignone, ganó un contrato de 3.595 millones de pesos para proveer el sistema de turbogeneración en octubre 2020, donde dicho contrato tiene una vigencia hasta el 10 de octubre de 2022 y que fue asignado por invitación restringida a proveedores preseleccionados, sin embargo, los detalles del contrato no se hicieron públicos. Lo mismo ocurre para ambos contratos, ya que ninguno de los dos se conocían públicamente, hasta que fueron incluidos en el informe de la cuenta pública de 2020. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación ya ha publicado detalles de 81 contratos por 48.387 millones de pesos firmados en 2019 y 2020 en dos bocas y en los que participan 56 empresas privadas, donde cabe señalar todos los contratos fueron por invitación restringida, adjudicación directa o a través de la nueva figura del proceso de selección de proveedores. Lo cual, al compararse con el portal de la Secretaría de Energía para el proyecto de dos bocas, solo se publicaron algunos contratos iniciales de julio de 2019, pero no se han hecho actualizaciones posteriores. Pero el nivel de coraje, cómo los obnubila y cómo inflan cosas pensando que pueden imponerse. Imagínense, yo autorizando que le den un contrato a una empresa estadounidense para que de esa manera le rente una casa a mi hijo. O sea, es elemental. O sea, ¿cómo? Pero además es un asunto de principios, de ideales, pero no. Y la periodista y los periodistas que participaron en esto no son capaces de ofrecer una disculpa. ¿Dónde está el conflicto de intereses? Y queriendo equiparar esto al caso o al asunto de la Casa Blanca y otras cosas. Entonces, sí hay que serenarse y aunque nos tengan mucho coraje, que respiren, que cuenten hasta 10 y que indaguen, que no se equivoquen, que no hagan el ridículo.